Hablaremos hoy de espadas mágicas. Una hipáraje es una figura retórica que consiste en transmitir a un objeto las virtudes de quien lo usa. Por ejemplo, las lámparas estudiosas de Lugones, la bandera invencible. Desde luego, ni las lámparas estudian ni las banderas vencen, pero la eficacia del recurso es innegable. Algunos pueblos de la historia han creído en la retórica de un modo literal y así llegaron a pensar que el valor de un hombre podía residir no en su espíritu, sino en su espada. La espada del héroe legendario albanés Iskanderbeg era un perfecto ejemplo de la relación espiritual entre el arma y el guerrero. Cuando esta espada la blandía un soldado valeroso, se hacía automáticamente más afilada, más resistente y más letal. En cambio, si la manejaba un hombre sin instinto matador, la hoja se redondeaba de tal modo que apenas se podía arañar la piel de un enemigo. El guerrero Franco Roldán, que derrotó casi solo a un enorme ejército de infieles, esgrimía la espada llamada Durandarte, en cuya vaina de oro, lleno de reliquias, había un diente de San Pedro en la empuñadura, o en la vaina, en la vaina y en la empuñadura también. Había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, vaya llevando, cabellos de San Dionisio y un pedazo de túnica de la Virgen María. Resplandecía esta espada Durandarte de tal forma que no era posible fijar la vista en ella. Su origen parece sobrenatural. Según la leyenda, un ángel ordenó a Carlo Magno que se la diera a uno de sus condes principales, que le diera la espada. Sí, señor. Sí, señor. Por favor. Carlo Magno la ciñó entonces al costado de Roldán, quien conquistó con ella cientos de pueblos y tierras. Era un arma tan bien templada que cuando Roldán iba a morir trató de partir la hoja golpeándola contra una roca. No pudo y entonces debió esconderla. Se trataba de que no cayera en manos de los enemigos, ¿no? Y todavía está escondida la espada Durandarte que ciñó Roldán en algún lugar de los Pirineos. La cadena que separa España de Francia cuyos pasos principales son los de Saint-Port y Canfranc. Digo todo esto porque lo tengo tatuado. Lo tatuado, así cualquiera. Por favor. En el muslo. La espada de Sigmund Volkssung repito, Sigmund Volkssung apareció clavada por Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, en el tronco de un árbol y Sigmund fue el único guerrero con fuerza suficiente para desclavarla. Nada podía romper esa espada y defendía a quien la portara de todos los golpes de los enemigos. Sigmund blandió la espada hasta que Odín decidió que debía morir e hizo que el arma se partiera en dos durante una batalla. Pero el hijo de Sigmund no me diga que no se asustó Sigfrido hizo que el herrero Mime la reparara. Solo con ella con esta espada pudo darse muerte al dragón Fafnir un ser monstruoso que asolaba la región. De todos modos Sigfrido no tuvo un buen fin. Un tal Guthrum lo mató mientras dormía. Herido de muerte Sigfrido tomó su espada y la arrojó con las fuerzas que le quedaban al asesino y lo partió en dos. Eso que no tenía mucha fuerza. Con la muerte de Sigfrido se perdió el rastro de su espada mágica. Ay vamos a buscar la espada de Sigmund Freud porque hay un dragón que a luna por allí debe corobar. ay por donde estará la espada de mi papá porque un gran dolor medio boxeado me quiere bajar otra espada mágica fue la de Tir nada menos que el señor de la espada o el señor de la guerra de los mitos nórdicos también era hijo de Odín y de Friga había sido fabricada esta espada por los enanos y tenía la virtud de otorgar la victoria segura a su poseedor a su poseedor dije que extraordinario recuérdese que Tir era un dios manco pero tiraba las famosas puñaladas de manco una atrás de la otra como el cortito de Garadajean cuando los dioses del Asgard quisieron atar al lobo Fenris debieron recurrir a un engaño estoy contando porque era manco Tir el lobo era tan enorme que podía abrir su boca haciendo que los maxilares superiores tocaran el cielo y los inferiores el infierno los dioses fabricaron una soga que no podía romperse estaba hecha con el sonido de los pasos de un gato la barba de una mujer las raíces de una montaña los tendones de un oso la voz de los peces y la saliva de los pájaros después le pidieron al lobo que se dejara atar para probar su fortaleza con la promesa de desatarlo después después te desataron Fenris exigió una garantía dijo mirá a mí me parece que ustedes no me van a desatar así que mientras estoy atado uno de ustedes me pone la mano en la boca me pone de este modo ante cualquier infracción el lobo les comería la mano al garante y nadie se atrevía a efectuar aquel depósito hasta que apareció Tyr y con todo valor puso la mano en la boca de Fenris el lobo se dejó atar y cuando vio que no podía librarse de aquella soga le comió la mano a Tyr manco y todo el dios pudo meter su espada en la boca del lobo con la empuñadura apoyada contra la mandíbula inferior y la punta en el paladar y así quedó para siempre la boca de Fenris hizo brotar tanta sangre que terminó creándose un río al que se llamó Fong de todos modos Fenris se soltará un día el día del Ragnarok el día del ocaso de los dioses y se comerá el sol y la luna se comerá entre los piratas de la isla tortuga se creía que algunas espadas poseían el don de asegurar el regreso del poseedor las mujeres que esperaban a sus hombres preparaban unos ungüentos volvedores que desparramaban por la hoja por la empuñadura y a veces por su marido después esperaban confiadas en que el hombre volviera las mujeres no solían irse en tiempos de los beckings los que se iban eran los hombres la mujer permanecía y pertenecía también al solar de modo que no se ausentaba jamás la vida de nuestros tiempos produjo el nuevo fenómeno de la mujer yéndose y fue necesario crear nuevos ungüentos para untar no ya la espada de las mujeres ya casi nadie usa espada ni siquiera los hombres pero si alguna prenda personal por eso cuando una novia me abandona cosa que ocurre tantas veces como tengo novia aprovecho y en algún momento cuando está distraída en el talón que es la parte de los zapatos que está relacionada con la ida con la fuga con la evasión le pongo sin que se dé cuenta un poquito de ungüento volvedor y entonces más tarde o más temprano generalmente más tarde mis ungüentos no son de muy buena calidad y yo soy una persona tan desagradable que aunque usara los mejores ungüentos de Bélgica igual les costaría volver pero tarde y todo de mala gana y todo a veces casi arrastradas por sus propios zapatos las novias vuelven y hoy vamos a escuchar ilustrando esta idea de la espada que hace volver al guerrero y del ungüento que hace volver a la novia fugitiva o de algo que no es ni la espada ni el ungüento que hace que a veces volvamos una milonga que va a cantar Nelly Omar y que se llama Tu vuelta la novia y que va a cantar